Un tiempo fui con un vecino y él se volvió, te enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, no me tenia enviado Me convertí en traficar, pero hay edad, el hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curioso, hoy soy poderoso Un tiempo fui trabajando, allá portando, y por Zapateca Por muchos otros lugares, allá portando, también agua prienta Esa cárcel debe dejar hacia los desayunos, es un prisionero Pero no pude aguantar, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos, pues ya decidió, y que me sean fiel Y cuando estamos contentos, tengo permadillos para esta ley Y cuando ya me despido, un rancho querido que me vio nacer Ese rancho de las panas, que no te alcanzan, me volveré a ver